Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy va a ser el primer video de agosto Y bueno, ya había que prepararse después de todo el preteste del cumpleaños Y todas estas cosas que pasaron Que obviamente les dejé todos los detalles, todos los videitos por allá por el canal principal Así que se los voy a estar dejando allá abajo en la cajita de información Para, si quieren ver el video y todo lo que sucedió ese día, pues pasen por allá a verlo Y en el video de hoy, como tanto me lo han pedido Vamos a reaccionar al video de estos cubanos que están en El Salvador Pues ya vamos a reaccionar, que no quede de otra Ya ustedes me lo han pedido muchísimo y hay que reaccionar sí o sí Entonces vamos a empezar, así que a ver qué tal todo En el año 2015, El Salvador era el país más peligroso del mundo Millones de salvadoreños abandonaron su patria para encontrar seguridad en otros países De quedarse, continuarían en un ciclo de miedo, amenaza, violaciones, torturas, asesinatos, cadáveres en las calles Ese era el día a día del pueblo salvadoreño En 2019, un pueblo esperanzado y necesitado eligió como presidente del Salvador a Nayib Armando Bukele Ortez En ese mismo tiempo, conozco a mi amado salvadoreño y posteriormente nos hicimos novios Pero las críticas no se hicieron esperar Hubo personas que me dijeron que si yo estaba loca, que si no conocía la historia de violencia del Salvador Me dijeron, tú no sabes en lo que te estás metiendo Pero cuando se decide amar y se tiene la certeza de que esa es la persona de Dios para tu vida Nada más importa Y el tiempo pasó y la historia cambió Cuando salíamos con colegas o con amigos y me preguntaban de dónde era mi esposo Y él decía, de El Salvador Ya la gente no nos hablaba de las maras Ahora con orgullo y con felicidad nos decían Tú eres de la gente de Bukele Por favor cuéntanos que queremos saber más sobre lo que está ocurriendo en El Salvador Por tal motivo, al vivir en carne propia la popularidad que tomó Nayib Bukele en Cuba En nuestro canal de YouTube hicimos dos videos dándole a conocer al mundo Qué opinaban los cubanos sobre el proceso de El Salvador Sin saber que un año más tarde ya estaríamos en El Salvador Y seríamos invitados especiales a la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele Aún no lo podemos creer Lastimosamente para la fecha de la investidura presidencial Mi esposo salvadoreño regresó a Cuba a terminar trámites de su especialidad médica Y me pidió como su esposa que por favor no me perdiera un evento tan importante en la historia de El Salvador Y sobre todo me dijo Aprovecha para representar a los millones de cubanos Que también quieren un cambio en Cuba como ha ocurrido en El Salvador Eso está difícil Créeme que eso está difícil Un cambio aquí eso sería descomunal Pero no creo que sea tan simple No creo que eso sea tan fácil Y los cambios no nacen de la noche a la mañana Pero qué fuerte que te invitan a un lugar de eso Hola mi gente estamos acá empezando la toma de posesión Empiezo desde acá desde el bus y me acabo de encontrar un amigo que también tiene un canal de YouTube Me llamo Felipe Ray Tyson y llevo 13 años en YouTube Un placer aquí para presenciar lo que va a ser un día histórico recordado de aquí a 100 años en la historia de El Salvador He tenido el placer de conocer a Maurice Él viene desde Washington He estado trabajando en el movimiento Nuevas Ideas desde el 2016 aproximadamente Cuando Nayib Bukele era alcalde de San Salvador Le expresamos la idea de formar un partido nuevo Porque había tantos problemas sociales aquí en El Salvador Que considerábamos que era necesario formar un partido político nuevo Y que él fuera el candidato presidencial Comenzamos a tener esas pláticas con Nayib Bukele Y así comenzamos a trabajar Y aquí seguimos Luego nos embarcamos nuevamente en la siguiente campaña electoral Y aquí estamos Y estamos listos para seguir trabajando con él y por el país por muchos años más Es muy gratificante saber que uno ha hecho cosas por el país Que gracias a ese trabajo que nosotros hemos realizado Ahora millones de salvadoreños disfrutan de una libertad que la habíamos perdido Una tranquilidad que la habíamos perdido Templo para el mundo también Para todos Exactamente Mori, pues de parte de mi esposo que es salvadoreño Y de todos los salvadoreños Una cubana te da las gracias Por el trabajo que has hecho Gracias a usted Porque eres de otra nacionalidad Y aquí está apoyándonos a los salvadoreños De verdad, muchas gracias Pues acá cuando llegué de Rey me preguntó de dónde era Y dije que de Cuba Y todos dijeron Cuba ¿Cómo que Cuba? Hasta yo estoy admirada que estoy acá y soy invitada Para las personas que no saben Que son de otros países Y tal vez no saben Pero bueno, me imagino que la mayoría de la gente lo sepa Bukele es considerado el presidente más popular de América Latina Llegó ahí a la presidencia del poder y tal en el 2019 También tienen que saber que uno de los principales cambios que hizo Bukele Fue la reducción de los homicidios que existían ahí en El Salvador Y la verdad que era un país súper peligroso Bueno, ya eso lo explican al inicio del video Pero bueno, para las personas que no saben También hay que como que explicárselo un poco más Para que más o menos tengan en cuenta Por qué las personas de El Salvador lo admiran y lo quieren tanto Gracias a Dios por ser parte de este evento histórico que está ocurriendo en El Salvador Miren la gente que cool de vestir ahí Super pinchín Normalmente aquí en Cuba la gente no se viste con trajes De hecho, yo creo que para nada Es muy raro ver a alguien de Cuba vestido con trajes Con trajes y con vacas, así si por fin Ay Dios mío, yo sé que no me lo creo Explíquenme en qué momento yo pasé de estar en Cuba A estar aquí invitada a la toma de posesión de Ney y Bukele Yo sé que no me lo creo Muchas gracias ¿Qué fue? Esto es histórico Una cubana en la toma de posesión de Ney y Bukele Amorcito, quisiera que estuvieras aquí conmigo Pero la estoy disfrutando por ti, mi amor Mira las camarolas esas Estos graban en todo el proceso No me lo creo Ay Dios mío Una cubana Una cubana No, ya está como... Hicho No me hagan pido Guau Cuando yo llegué acá en Salvador no estaba el centro histórico así Así que lo estoy viendo renovado Súper, súper lindo Quedó súper, súper lindo los colores El azul, la renovación Tengo que esperar a los colegas que vienen conmigo Hola Hola Gracias Estoy demasiado feliz Se nota En este momento estaba intentando contener mis lágrimas Sentía que Dios me había hecho un regalo tan grande Y no pude contenerme Con la invitación tapé las lágrimas que rodaron por mis mejillas Qué bonita Me está temblando la mano Más adelante nos podemos sentar Sí Estoy sentada acá en la silla de los invitados Acá está la catedral El Salvador del Mundo Miren toda la prensa Y aquí una cubana de invitados Sin palabras Vamos a tomarnos unas foticos acá La alfombra roja Es un sueño literal Es un sueño Omar es el que me hace falta aquí Pero bueno Descansamos en Dios Vestida de azul Apoyando a El Salvador La patria de mi amado Que ahora es mía Una alfombra roja que me recuerda Que no es casualidad Que esté en este lugar Ni en mis mejores sueños Me hubiera imaginado Estar aquí Siendo reconocida Por el gobierno de mi esposo Como invitada especial A pocos días De mi llegada a El Salvador Dios Tú haces cosas grandes Más allá De lo que podemos imaginar Y dar posesión De sus cargos Al ciudadano Nayib Armando Bukele Opez El ciudadano Bueno lo más que me sorprende a mí De esta muchacha Es como que ella Expresa mucho los sentimientos A través de los videos Y es como que tú te enganchas Te enganchas ahí Y porque tú ves que ella Como que las palabras que dice Cómo se expresa Todo lo que ella te va contando Así poco a poco en el video Como que te va gustando Y vas queriendo ver más y más y más De todo lo que está pasando La verdad Sí obviamente que es emocionante Para ella Sería emocionante Para cualquier cubano Estar ahí Y obviamente Bueno fue un honor Para ella Que las hayan invitado Y estar ahí presente Eso es súper 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 Yo no tengo ni palabras Pero estoy muda Tengo este video Mudo Lo queremos también Para el periodo del 1 de junio De 2024 Antes estén de acuerdo Por favor Votar Con 57 votos En Cuba No hay elecciones democráticas Continuamos con el desarrollo De la sesión solemne Gracias Excelentísimo señor presidente De la república argentina Javier Milei ¡Milei! ¡Milei! Excelentísima señora presidenta De la república de Honduras Xiomara Castro de Celaya Su majestad El rey de España Felipe VI ¡Ay España! ¡Estamos esperándome ya! ¡Aguquete! Primera vez que hubo un dronbis Yo no he visto nunca ninguno también Aquí en Cuba No se puede Todas las obras que hemos realizado En el centro histórico Son un legado para las futuras generaciones Hemos evolucionado para satisfacer En la necesidad de las necesidades actuales Mientras sobramos y respetamos Nuestro Miente Aún un pasito de mujer ¡Mena de la presidenta! Felicidades Bendiciones ¡Mena de la presidenta! Bendiciones presidente ¡En Cuba lo amamos! Y primera dama Gabriela de Buquer Escuela militar Escuela militar ¡Atención! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! ¡Atención presente! ¡Arr! La verdad que es increíble Las cosas que Dios hace A continuación Escucharemos las sagradas notas De nuestro himno nacional ¡Neo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡ OS vemos! A mí me disculpinester El himno de salvadoreña Pero yo nunca escuchaba El himno de salvadore Armando Bukele Ortez Electo por el pueblo salvadoreño Para el cargo de presidente Constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted ser fiel al mandato del pueblo protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza así como cumplir la constitución de la república y demás leyes si así lo hiciera que la patria lo prieme y si no queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la república de El Salvador que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga le dé sabiduría ay Dios ay que lindo el vestido de ella por Dios yo lo que me fijo que Dios lo bendiga le dé sabiduría en todas ay que lindo como la novela mira que cultivo las películas estas de muñequitos donde el rey y las reinas se paran así arriba y les saluda nada solicito su autorización para dar inicio al saludo militar está autorizado general está bien señor presidente vamos a iniciar ay mira no me asusté fuerte participan 1890 efectivos de la fuerza hermana mira los aviones con la bandera con el color azul saludan al señor presidente mira corre ven para que vean los militares corre no quiero ver los militares hola a todos los quiero mucho buenos días a todos en seguida escucharemos el mensaje a la nación por parte del señor presidente constitucional de la república ay como hay gente ahí volvió la lliva Armando Bukele Ortez su majestad el rey de España Felipe VI excelentísimos señores jefes de estado y de gobierno y jefes de las delegaciones de países amigos señor presidente de la asamblea legislativa señor presidente de la corte suprema de justicia señores miembros del ministerio público excelentísimos señores embajadores invitados especiales amigos de la prensa familia, amigos pero sobre todo y lo más importante querido pueblo salvadoreño este es el momento más importante de nuestra historia reciente por fin vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre logramos logramos lo inimaginable y lo hemos hecho acá pero no con nuestra fuerza ni con nuestra inteligencia sino únicamente con la gloria de Dios y con la sabiduría de Dios los milagros que hemos visto en este país no son pocos y si Dios así lo desea vendrán mucho más en que así sea por eso por eso debemos agradecerle a Él por toda su misericordia con nosotros e impulsarnos hasta llegar hasta acá en este momento de la toma de posesión mi corazón estaba rebosando de alegría escuchar a Bukele hablar de Dios es para mí un sueño vengo de un país donde en las escuelas se enseña que Dios no existe donde por muchos años en escuelas y trabajos fui rechazada por creer en Dios y ahora estar escuchando a un presidente que delante de su pueblo y el mundo está dándole gracias a Dios y reconociendo que ha sido Dios y no Él el que ha hecho el cambio en su país para mí es impresionante lo que estoy viviendo también quiero agradecer a mi esposa Gabriela voy a hablar voy a hablar porque no podía interrumpir lo que él estaba diciendo pero creo que no sé es como que te quedas en shock porque no es muy común o sea aquí en Cuba esto no pasa aquí esto olvídense que el día que el pueblo cubano esté orgulloso de un presidente eso no va a ser en esta vida será en la próxima y algo así como lo que están viendo aquí eso no va a pasar nunca más aquí en este país jamás va a pasar eso tiene que ser un milagro yo no sé de todos los santos que hay en el cielo un milagro para que eso suceda y obviamente esta chica está orgullosa de lo que está pasando claro porque después de salir de un país donde estas cosas no pasan es normal que ella esté sorprendida con todas las palabras que está diciendo él porque sinceramente como que ves la humildad él demuestra la verdad que tiene y como que ya cuando él dice no Dios fue el que hizo todo esto y no yo ya tú dices y esta persona es súper humilde y él no tiene ningún ningún otro interés de ganarse los millones como la gente de aquí otro más yo lo agradecer a mi esposa Gabriela pero además de ser una gran esposa es además una gran profesional y además encuentra tiempo para ser la mejor primera dama que ha tenido en nuestro país dicen que una nación bendecida es el resultado de familias sanas que aman y le creen a Dios por años ese ha sido mi sueño para Cuba aún no pierdo las esperanzas pero como respuesta a mis oraciones Dios me ha traído a El Salvador nación bendecida Nayib Bukele junto a su familia han sido ese instrumento de Dios como respuesta a las oraciones de millones de salvadoreños que con lágrimas creyeron que podía ocurrir el milagro en su país cosas por cambiar quedan muchas pero no debemos olvidar de donde Dios nos ha sacado como pareja cubano salvadoreña nuestro compromiso es hacer cada día más fuerte nuestro matrimonio aportar a la sociedad salvadoreña una familia sana nuestras manos y mente para sanar dolencias físicas así como también a la par continuar inspirando con palabras de vida en cada video de este canal de YouTube y ahora república del salvador me gustaría volver a bendecirte con esa promesa que Dios le diera a Moisés y a su pueblo si ustedes obedecen los mandamientos que les he dado serán el pueblo favorito de toda la tierra recibirán y la gente super feliz los milagros de Dios que mencionó el presidente hace un rato Dios los bendecirá donde quiera que vayan en el campo y en la ciudad bendecirá a sus hijos a sus cosechas ganados y todo lo que esta tierra produzca Dios bendecirá vuestros hogares en los viajes serán muy felices en este país en el cual nacieron nunca le faltará alimentos siempre tendrán pan en la mesa Dios le dará al salvador victoria sobre sus enemigos podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla pero tendrán que huir en completo desorden si obedecen a Dios Él cumplirá esta promesa y ustedes seguirán siendo un pueblo especial modelo y ejemplo para el mundo entonces todos los pueblos verán que el salvador es pueblo de Dios gracias que grande y por Dios eso no tiene nada que ver con los lugares que aquí nada 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 que bien La familia que sabe que con el cielo me lo he olvidado de festealos La verdad es que me siento indescriptible lo que siento estar compartiendo con tantas personas que por mucho tiempo lo vi a través de videos las cuales admiro y ahora las estoy viendo de cerca les voy a mostrar algunas fotitos por ahí Dios ha sido bueno, creo que me ha permitido estar en un evento único y en una posición única la verdad que no me esperé eso Dios ha sido bueno y me ha hecho un gran regalo extraño mucho a Omar estoy en total contacto con él mandándole fotos, mandándole fotos y videos de todo lo que estoy haciendo ahí como que le sirven comida y cosas eso me imagino que debe ser gratis seguramente tienen que dejarme en los comentarios si ustedes formaron parte de todo este evento que se realizó si fueron, si vieron, que vieron, todo me lo dejo a ver, evidentemente ella obviamente está feliz por lo que está pasando, por lo que está viviendo ahí y por haber sido invitada a algo como eso porque como ya les había dicho eso aquí en Cuba no pasa es una cosa que no pasa y bueno ella tiene fe y esperanza pero yo en mi caso no la tengo es como que no no va a pasar algo así entonces creo que la gente está feliz, totalmente feliz por cuando llega un presidente que está haciendo cosas positivas para todas las personas, para todos los ciudadanos para los niños, para todo el mundo es como que la gente lo quiere como que la gente lo aprecia entonces por estas cosas es que ella tiene que estar feliz porque este país como que no como que aquí lo que es es atrás un poquito de atrás pero es muy bonito muy bonita la experiencia de estar ahí y bueno en este caso yo de verlo tal vez algún día vaya algún evento de esto pero bueno lo más importante bueno es que todo el pueblo salvadoreño está feliz con la elección que han hecho de que él se sea su presidente y que haya cambiado muchas cosas para bien para el país y bueno me alegro mucho por ella también me agradan bastante sus videos por lo que transmite ya les había comentado por lo que ella transmite en los videos su manera de hablar su manera de expresarse es muy bonita y como que lo sientes a través de a través de la pantalla entonces nada déjenme en los comentarios si bueno ya les digo si participaron en ese lugar si fueron si lo que vieron lo que hicieron todo me lo dejan en los comentarios y espero que les haya gustado el video fue un poco expresiva porque la verdad no tengo mucho que decir la verdad estuvo bastante bueno el video y y no quería interrumpir tampoco lo que estaba quería escuchar bastante todo y como era la primera vez viendo el video obviamente reaccionó junto con usted entonces ya síganme recomendando videos en el próximo video chao 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 chao